Baila, que no se acabe la noche más, baila. En este momento, Lari. En el portón de casa, en el portón. ¿Qué haces en el portón de tu casa? Estoy así, mitad calle y mitad adentro de casa. ¿Pero por qué? Porque estaba haciendo ya por salir en un rato para repartir los víveres que me quedaron del sábado y del domingo para seguir repartiendo lo que queda. Bueno, vimos a Lari muy guapa también dando su granito de arena, su aporte. Para mucha gente, ¿a qué lugares ya llevaste y a qué lugares te falta llevar, Lari? Yo, por ejemplo, Pati, Carlitos, Oscar, también a toda la audiencia, yo, por ejemplo, lo digo en los lugares donde voy para que no se aglomeren las personas y para que no me avasallen con cosas. Entonces salimos en diferentes vehículos. Acá hay como cinco vehículos con mi hermana Jimena, Jorge, Andrés, Lili, Carmelo. Salimos con los vehículos y nos seguimos y vamos, por ejemplo, por Villaliz, San Antonio, Tiempo, Fernando. Bueno, y una pregunta, una pregunta, Lari, ¿todo esto hay algún permiso? No sé si hablaste con gente en la comisaría, pero vi que Natu también estaba teniendo algunos problemitas para poder hacer llegar los víveres a la gente. Yo, por ejemplo, sí, yo, por ejemplo, converso con los policías de diferentes localidades. Acá, por ejemplo, con la gente de Villaliza y de lo que es San Antonio y Ñembu, tenemos ahí gente que siempre nos atiende de la mejor manera, que son los policías, y nos ayuda a llegar a los lugares, pero como nos queremos llamar mucho la atención justamente para que la gente no nos empiece a vasallar, porque más que nada vamos por los lugares más humildes y vamos entregando los víveres. Bueno, mucha fuerza, compañera. Te dejamos a que sigas con todo eso. Entonces, y bueno, nada, un saludo para la familia. ¿Están pasando algo, Larry? Sí, súper bien, súper bien. Acá ya te copiaron, Pati. ¿Con el recorte? Ya, empiezan con las tijeras. Por favor, a ver, ¿cómo? Pero no vale, tiene que haber videos, fotos, todo. Por favor, acá quiero que... A ver. Ah, eso es ahora, en pleno proceso. Ahora, en vivo, en pleno proceso. Bueno, ella es la hermana Jime. La hermana Jime. Ella es mi hermanita Jimena. Primero la máquina. Bueno, ella es muy profesional ya. ¿Me escucha? Muy profesional. A mí no me den esas tijeras, por favor. Ella es profesional. Por favor. Pobre de Diego, pobre de mi cuñado. Pero bueno, es lo que nos toca también. Es lo que hay. Bueno, gracias, Larry, querida. Un beso grande a toda la familia. Así que gracias, Pati, también por dar tu granito a la arena. Así que te mando muchísimas fuerzas. Saludos a Emma, a ella Carritos, y a Oscar, y a toda la audiencia. Gracias, Larry. Sí, un beso. Fuerza ahí, ¿eh? Fuerza ahí siempre con todos los recados pertinentes para salir a la calle y para llegar a esas familias más vulnerables. Por supuesto, por supuesto, tapabocas, guantes, desinfectantes, alcohol, lavandina, tenemos todo. Muy bien. Bueno, Larry va a estar mañana con nosotros. Chau, Larry. Chau, chau. 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 No, pero llegó a pasar, sí. Pues Justin Bieber, por ejemplo, fue de Rejoey. ¿Qué le pasó a Justin? ¿Tú no sabías? No, a ver, contá. Pero viste que ahora te da la opción, por ejemplo, yo hago un vivo y vos estás viendo, me puedes enviar una solicitud para que yo te acepte en el vivo. Ajá. Baila, que no se acabe la noche más. Baila.